Ghost ya piensa en un nuevo álbum. La agrupación sueca ha dicho que ha comenzado a trabajar en su siguiente disco, sucesor de Meliora, del 2015. Esto se dará cuando finalicen la gira que están llevando a cabo en estos momentos, llamada Popstar. Dice Ghost, realmente no hemos comenzado la preproducción, sin embargo, estoy muy lejos de la escritura. Estoy por lo general acumulando material y luego, por el momento, tratar de comprobar la validez de la producción, que es cuando se empieza a ir a través de él y ver lo que uno tiene. Creo que tenemos una idea bastante buena de lo que estamos haciendo, pero una vez que empezamos la grabación, por lo general, obtenemos mucha inspiración y trabajo mucho más rápido, fueron las palabras de su vocalista. El EP Popstar vendió más de 21.000 copias en Estados Unidos en sus primeras semanas de lanzamiento. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.